En esa todos unidos por nuestro medio ambiente, el gobierno municipal por medio de la dirección de medio ambiente invitan al primer foro de desarrollo social urbano, medio ambiente y cooperación internacional que se realizará este 5 de junio al mediodía en el centro pluricultural Emiliano Zapata, donde expertos de México, España, Italia, Francia, Alemania y la Unión Europea analizarán las perspectivas y rutas a seguir para lograr mayor sustentabilidad. No te quedes fuera, llama al 11 08 3204 o visita nuestro Facebook Dirección de Medio Ambiente Nezahualcóyotl o h.ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl y regístrate, recuerda, 5 de junio en el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, ubicado en Avenida San Ángel, casi esquina con escondida, Colonia Ampliación Vicente Villada. Por Nesa, todos a favor del medio ambiente. Nesa Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.